Aquí comienza un espacio donde encontrarás una respuesta a tus inquietudes, transformados, siendo luz y la oscuridad, junto a Carlos Nacif. Bienvenidos. Este mensaje es titulado, No eres un error. Isaías 43.1 dice, Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. El otro día estaba en un bus de transporte público en la ciudad en la que vivo y se subieron dos muchachos a cantar para que los pasajeros les demos dinero. La canción era en el ritmo de rap, la letra era de un hijo a sus padres. En parte de la letra decía algo como, dime por favor que no soy un error, quiero creer que fui planeado y no el resultado de una mala decisión. Lastimosamente hay muchas personas hoy que piensan así, que son un error. Comparemos ese pensamiento con lo que dice en Isaías 43.1, Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. El Creador de este inmenso e incomprensible universo nos formó. ¿Cómo es entonces que podemos ser un error? Nada de eso. Tú no eres un error. Fuiste planeado. Te hayan dicho lo que te hayan dicho. Dios dice que Él te formó. Eres parte del plan de Dios. No estás aquí por mera casualidad. No creas más esa mentira. Tampoco pienses que porque Dios ahora está en tu vida, obviamente no eres un error. Jamás fuiste un error. Dios no comete errores. Por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esto fue... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y te invito a ser mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.